...de alguna manera por la figura que evoca esta película que lleva el nombre por el cual todos conocimos a Wilson Ferreira Aldunate, que es Wilson. Está con nosotros Mateo Gutiérrez, director de la película, recientemente estrenada. ¿Cómo te va Mateo? Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, un placer. La verdad que la crítica... Salgado, espectacular como siempre, hoy te dejo un offside con el vestuario. Yo sé que hay... Reuno, es directo. A la cuchilla, está bien, acepto el palo. Pero aparte está bien, digo. Estamos hablando de una modelo de una trayectoria larguísima, digo. Mirá, me empieza a dar palo, viste, viste, se empieza a vengar conmigo. La larga trayectoria es muy difícil. Yo la conozco, yo la conozco. No digas desde cuándo, porque si no ya se te borra la sonrisa. ¡Basta! Bueno, muy buenas las críticas, Mateo. Ahí va, arrancamos de vuelta. Muy buenas las críticas, la verdad. La verdad impresionante. De toda la gente que ha visto la película. Y re contento, sí. Bueno, y se hizo... Dejamos todo en la cancha, como se dice, ¿no? Claro. Porque hay un grupo de trabajo, Ángel Cal, que se sumó a la última parte, que es como para promocionar la película, nos dijo... Eso, la promoción, fue increíble. La promoción, claro. Con los carteles, Wilson, Wilson. En vez de gastar un tráiler un mes, vos de acá para allá, la gente se olvida, hagamos todo concentrado en una semana, tratemos de en 24 horas tocar alguna fibra emocional con el güey de Wilson, que se hable, porque se habló cualquier cosa de qué podía ser, y a las 24 horas salir con la película y bueno, tuvo resultados. Más allá de que Wilson, obviamente, es un tema que... Ya ve por sí solo. Por sí solo anda, pero por suerte el boca a boca ha sido genial, la crítica... ¿Cómo recibieron ustedes de parte de la gente que de golpe, como vos decías, la campaña publicitaria que tuvo la película o el documental, eran esas fancartas que decían vuelve Wilson, y de un día para el otro empezamos a verlo en la calle todos nosotros y dijimos ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Y ustedes cómo recibieron esa energía de la gente que no entendía nada? Bueno, para mí tenía su riesgo porque podía embanderarse con algo político, como que fuera algo político, de hecho, cercano a la fecha había habido algún movimiento, entonces, pero salió para todos lados, salió para el lado de Masterchef, salió para el lado de... Sí, sí, porque era así, salió para el lado de la estatua, que hay un grupo que tiene que poner en la sala, no sé qué, o sea, se pensó que lo que se quería, que se hablara el tema, después, ah, ok, era la película. No, y se habló mal también, otra vez, removerando los viejos... Bueno, se generó discusión de la figura de Wilson, perdón, Lucía, como Wilson generaba también, y que también eso se ve en la película, que era un generador de ideas, con gente de la oposición que está en la película, como Valle, como Mujica, hablando de su figura, o sea, que en ese momento Mujica era el Partido Nacional, pero digamos que la campaña en ese sentido, me parece que reflejó lo que ves en la película y lo que representó la figura de Wilson. Un hijo me dijo, cuando hablábamos de los documentales, no lo había visto todavía, yo le dije, no quiero, no creo que deje conforme a todo el mundo, y me dijo, no te preocupes, Wilson nunca dejó conforme a todo el mundo, así que va en la línea, en ese sentido tiene cierta polémica. Y además nunca fue ni siquiera la pretensión de Wilson dejar conforme a todo el mundo. No, nunca lo fue. Si no se hubiera dedicado a lo que se dedicó, claro que lo fue. Te quería preguntar por el tema de lo que son las entrevistas, no vemos personalidades muy fuertes, ¿fue fácil? ¿Enseguida estuvieron de acuerdo? ¿Cómo fue esa instancia? Yo debo reconocer que me da un plus en el ambiente político ser hijo de, hijo del todo, hijo de ti, a esa generación enseguida le toca algo que me abre las puertas, eso no lo puedo negar porque eso me da un plus. ¿Los que encontraron eran los que esperabas o realmente te sorprendió las opiniones diversas? No, las opiniones diversas me sorprendieron, me sorprendieron porque queda plasmado que todo el mundo habla bien de Wilson, pero las cosas más filosas están dentro. ¿Pero vos descubriste cosas que no conocías de Wilson? No, no, o sea, características personales sí las profundicé, descubrí que había dejado todo, que había perdido todo lo que tenía, yo no había sido consciente mucho de eso, Wilson tenía un par de campos y los pierde en el exilio para vivir de ellos. Se cuentan cosas de Wilson, por ejemplo, cuando le quiere enseñar guitarra que llevaba la hija. Eso es genial. Eso es genial, que lleva a la hija a estudiar guitarra y claro, y en un momento se entusiasma tanto. Acordeón a piano. Acordeón a piano y él termina estudiando y él termina sabiendo y cuando termina que sabe tocar bien, dice no, ahora dejo. Y le dice, ¿por qué dejas? ¿Por qué me gusta estudiar? O sea, poner la cabeza. Para distraerme. Esas son facetas que como que no se ve. Y una vez que me sale, evidentemente el tipo muy inteligente, muy capaz y con una actividad se da, muy, muy, o sea, después se habla de que era coleccionista, coleccionista de cosas ridículas, ¿no? De palitos, medallitas, cucharitas, cosas. Y yo creo que era para eso, para caer un poco. Vos lo conociste de chico, de tu familia también tenía mi colección. ¿Qué recordás de él? ¿Qué te llamaba la atención? Bueno, de niño era el amigo de mi papá, el famoso, porque era Wilson, no sé qué. Y lo recuerdo en alguna visita a mi casa, sí. Dicen que estuve yo ahí en la panchita, que era su chacra. No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Entonces, nada, el primer contacto de Wilson. Hay una anécdota ahí que dicen que yo lo encaré un día en casa a ver si veía algo nuevo, porque yo tenía un par de championes nuevos y el tipo quedó mirándolo. Yo le mostraba el champion. Mateo, el proceso este, ¿no? O sea, viene de ahí. Pero después yo viví, perdón, viví determinadas, viví de otras épocas. Mi familia continuó el contacto con él en Londres. Mi madre viajó con hermanos míos un par de veces. Y en el 83 fui a verlo yo con mi madre también, tenía 14 años, con Alfonsín. Y ahí lo vi por primera vez ya con otra conciencia de lo que era. ¿Fue avisado ahí en Buenos Aires por Alfonsín de que venían a buscarlo los militares? Bueno, Alfonsín dio una mano para resguardarlo. Para resguardarlo. Sí. En realidad ya había contactos, por suerte. Ahí tuvo que ver alguien de Naciones Unidas, que también era conocido de toda, y es el mar, y sabían quién era Wilson y enseguida lo... Pero sí, Alfonsín dio una mano en el 76, ¿cómo no? Una mano que, bueno, no quedó en mucho, pero era alguien reconocido. Y entonces cuando vuelve, Wilson, Alfonsín lo recibe, habían tenido contacto antes, y le presta la casa radical para que él dé un discurso a la calle. Le dio... Y yo estaba ahí a... En términos, creo, ¿le dio manija a Alfonsín para el regreso también? No, no. O ya estaba totalmente... No, eso es de él. No, eso es propio de él. Para mí es propio de él. Él pretende, creo, con su llegada, destrabar una situación de rebeldía un poco más de la que había acá. Sí, porque además cuando va a venir, dicen en la película, cuando está por llegar, que le quieren, lo interceptan, digamos, en el mar y le dicen, bájese, venga al bote con nosotros, dicen los militares, y dicen, yo no me bajo. A mí que me lleven cuando llegue. Yo saqué pasaje a Montevideo. Claro, yo saqué pasaje a Montevideo. ¿Cómo se vivió acá en Montevideo? Bueno, los días previos, ni hablar con los comunicados que había, ¿no? Prácticamente como que venía un terrorista, era infundir miedo, evitar las reuniones. Yo me acuerdo que la gente se unió ahí en la avenida Libertador. Y después mismo, durante el viaje, empezaron a manejar la información de que lo desviaban para Punta del Este. Es decir, hubo una campaña informativa durante esos dos días para que la gente no estuviera cerca del regreso de Wilson. Pero la pregunta que quería hacerte... Eso en la película estaba bien mapado. Sí, sí, claro. Mateo, ¿para vos fue terapéutico de alguna manera el proceso de producción? ¿O tenías todo resuelto, si es que se puede llegar a resolver, no? No, no, no. Todo resuelto, no. Terapéutico había sido el otro. Yo venía de uno bastante cargado, que había sido eso de mi padre y Selmar. Y ese sí había sido... ¿Qué edad tenías, Mateo? Cuando lo del viejo, seis años. Seis años. Entonces yo ya venía con un... Creo que lo hablábamos el otro día. Con un bagaje, digamos, diferente. Yo ya agarré esto con otra fortaleza. Con un ejercicio de clave. Pero cuando hablan de café con Tony, por ejemplo, y de todo, ¿no? ¿Vos en algún momento te removió? ¿Te encontraste también, más allá que habías hecho ya la película de tu padre, en esta película algo más que te encontró... Que, digamos, que pusiste una piecita más en el puzzle? Sí, sí, seguro. Seguro, seguro. Y yo creo que Wilson es la confirmación de eso. Yo quise sumar la apuesta. No solamente porque tenía la visión de Wilson y lo tenía dentro de mí en cuanto al proceso que había vivido Wilson y lo que había afectado, digamos, en nosotros mismos. Pero nada, ¿a qué venía? No, que si vos habías puesto alguna piecita más en eso te había removido. No, por eso. Entonces yo en ese proceso siempre digo que Wilson se cruza con la película anterior, que es con el todo de la conservada, con Buenos Aires. Entonces se cruzan ahí y ahí, como yo me preocupé en Wilson de entrevistar a nueva gente, a nuevos entrevistados, empecé a colocar nuevas piezas, exactamente como vos lo decís. Incluso conocí a gente que yo no conocía. Conocía, por ejemplo, el Pampa Henderson, que es el piloto que lo saca a Wilson. Me dice, no, yo conocí a tu padre de los 20. Entonces me empezó a hacer cuentos. Y también ese tipo de piezas, sí. O Valenti, que me dice que lo vio en Buenos Aires, o tal, que no sé qué. O sea, me confirma lo que yo ya vi a... Creo que está interesante, perdón Martín, que esta película lo vean, por supuesto, que no solo las personas que estén allegadas al Partido Nacional, que es una película que abarque a todos. Y también las nuevas generaciones, ¿no? Como una especie de ejercicio histórico que los profesores de historia puedan invitar a que la vean, como poder hacer... O sea, no está echándose con ese tono dialéctico, digamos, o didáctico. Pero de poder entender la historia. Pero me pasó con la anterior. Sirve como elemento... Claro, para conocer. Entonces, y lo veo en el cine, están siendo los padres con sus hijos a que vean la película. De los episodios destacados que aparecen en la película, ¿estuviste personalmente en todo? A ver, por ejemplo, en el acto famoso de la Federación de Vox, ¿estabas? No, no, no. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí, 14, lo que te decía. Sí, sí, 14, 15, creo yo. No, no, había estado en el primero, en este. En ese. Este, en el primero. Después viene la Federación de Vox, después viene, ¿qué sé este? Y después viene Concordia. Ahí yo no estaba. ¿Concordia es el último? No, pero en realidad viene Concordia primero, Federación de Vox. Claro, en Concordia la anuncia, digamos, que está pensando, claro. La fecha. Y en la Federación de Vox ya dice... No, pero bueno, en mi casa era... Vos, tengo el cassette de Concordia. Y viste, era todo. Todo lo que hacía Wilson se vivía con una... ¿Hay alguna de las entrevistas que hiciste que te sorprendió algo de lo que dijeron? Bueno, me sorprendió esto que salió así como polémica, lo de Ignacio de Posadas, el exministro de Economía del Gobierno de la Calle, que le baja el caño a Sanguinetti. Y si hubiera venido de otro lado, no me hubiera llamado la atención, pero de ese lado me llamaba la atención y por eso quedó. Me dicen un poco, ¿cómo no pusiste a Sanguinetti para que lo conteste? Sanguinetti había sido muy protagónico en el anterior, yo no lo quería, prefería estar que... prefería que Valle tuviera un poco más de protagonismo, Sanguinetti es muy llamativo y se come la cancha en el sentido. Y si, de la cantidad de entrevistas, como decía Cuca, ¿no? Que hiciste, si tuvieras que encontrar una palabra, una frase que los unifique, ¿cuál sería? Más allá de Wilson, cuando se refieren a la persona o al político, ¿qué palabra puede unificar la cantidad de entrevistas que hiciste? Y el presidente que no fue, la esperanza, está sin presidente, tres veces por diferentes razones. ¿Fue el último líder carismático, Mateo? Sí, sí, fue el último líder carismático. ¿Y pensás? Ojo, yo no intento abarcar, yo no me siento biógrafo de Wilson. No, no, no. Sé que Wilson es enorme y hay gente de diferente toque político, que lo viste, conservadores, gente progresista, que se considera Wilsonista y yo no pretendo abarcarlos a todos. Yo esbozo el Wilson que yo me viví de niño y adolescente a través de mi familia. Y hubo, por supuesto que hubo también en la parte final, lamentablemente, de la vida de Wilson, un episodio que también generó polémica dentro de los seguidores de Wilson, ¿no? Que fue el famoso apoyo a la ley de caducidad. ¿Cómo viviste vos también con todo lo que se vinculaba a tu historia personal? Esa faceta de Wilson. Y bueno, yo por suerte hice este documental treinta y pico años después de lo sucedido. Porque yo en el momento, obviamente, mi familia fue un buen paso. ¿Les dolió? Sí. Claro, como dicen en el documental, Wilson no preparó, no avisó, ¿viste? Fue muy brusco todo. La calle, dice. La calle. Es una buena metáfora. Como que quiso... Venía conduciendo un camión lleno de gente y vino curva y no avisó que venía curva y volaron varios, dice, algo así, ¿no? Y algo, y yo en mi familia lo vi directamente. Hubo problemas personales, hubo gente que lo dejó de lado, no solamente en mi familia, o que lo dejó de lado en el sentido que dejó de hablar, le contaron relaciones. Se lo tomó como algo personal, ¿no? Y eso para Wilson debe haber sido, no por mi familia, por los varios casos que hubo, tiene que haber sido muy doloroso. Y tiene un tipo acostumbrado a recibir cariño. Pero y 30 años después, yo tengo la perspectiva de leer toda aquella época con otra paz, digamos. En ese momento estaba muy apasionada, yo volví a la verde y fuimos en contra. Claro, por eso, pero ahí está, porque me parece que es un capítulo de la historia de nuestro país que no está cerrado. Y no, como decían... Y por eso, pero yo acá me parece que creo que los que tienen mayor autoridad moral son gente como vos. Es decir, son familiares de gente asesinada, de gente desaparecida. Sí, de víctimas. Y que a veces nosotros, déjame redondear porque capaz que soy injusto en... Y es un tema súper sensible, entonces quiero redondear bien para que quede claro. Mucha gente en esta sociedad se sigue embanderando para un lado o para el otro con una radicalización tan grande sin haberlo vivido ni por asomo. Entonces yo le doy la pelota. Está bien. Y más cuando además pasó por un plebiscito. Sí, sí. Y sigue generando polémica, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿dónde te parás vos hoy? Yo lo que pasa es que ese tema lo di por íntimamente... Hay un tema de educación, de formación, de familia, de apoyo. Nunca se fomentó mucho la venganza. La venganza, ante comillas, perdón. La venganza primero, ¿no? Cuando hablando de más caliente, digamos. Y después se intentó hacer esto y una vez laudado ese tema... Creo que al país le pasó. Le pasó a mi familia y le pasó al país. En los 90 se apagó el tema. Y bueno, eso fue duro, aceptarlo, pero íntimamente nosotros procesamos la imagen de nuestro padre, digo nuestro, por mis hermanos creo que también, de otra manera. Hemos querido siempre la verdad. Hemos querido siempre la verdad. Pero ya con el paso del tiempo uno lo ve más lejano porque empiezan a morir los testigos y ya... Creo que yo mismo averigüé más cosas de las que el país sabe, capaz en cuanto al hecho policial me refiero. En la película hablan justamente, creo que es Valle y el hijo y Raúl Ferreira, que hablan que dicen que la enfermedad de Wilson, el cáncer, que se termina muriendo de cáncer, fue provocado también a raíz de la decisión que toma. Bueno, Valle habla del estrés y yo creo que estoy de acuerdo... Por eso lo puse, porque yo estoy de acuerdo con Valle, no calzarlo únicamente de la ley de causidad. Si vos pensás entre el 80, que es el no, y el 88, que él vuelve, pasa de todo. Y él nunca tiene una vida estable, está de acá para allá, es el centro de información. Y está siempre en el ojo de la tormenta, claro. Es el centro de información constantemente. Le tiene que haber afectado, le tiene que haber afectado sin duda. Y la cereza en la torta fue la ley de causidad, esta cosa que se le da vuelta a mucha gente, que lo sufre personalmente. Claro. Y cuánto le... A ver, recién lo veían los carteles, ¿no? En la Federación de Vox, el cartel, el lema era sin Wilson nada. Exacto. Sí, ese era el caballito de batalla del Partido Nacional. Él era lo que él pretendía. Bien, pero sin embargo hubo sin Wilson, ¿no? Todos lo sabemos cómo terminó esa historia. ¿Cuánto le dolió a él o cuánto incidió él en poder llegar a aquella fórmula de Sumarán Aguirre? Y por supuesto, por eso yo dije lo recién del 80 en adelante, porque eso le dolió a él también. Él hubiera pretendido desde el año 82 en adelante, que hubo una buena demostración con las internas del 82 y todo ese éxito. Él quería que empujaran mucho más. Él que pretendía a su dirigencia acá que fuera mucho más rebelde de lo que fue. Y yo creo que él fuerza a esa situación viniendo, porque veían que no le respondían. Es una visión muy personal, pero me baso también, por suerte yo siempre cuento que tuve acceso a la familia, con un material importante, y entonces ese material importante que no sale en el documental, pero que para mí fue importante para rebondear todo, está entre otras cosas conversaciones de Wilson, de Londres, con la dirigencia acá, 4 o 5, de Posadas, Oliu, Leo Morelli, dos más. Y Wilson está indignado. Pretende un partido, porque le habían cerrado la democracia con aquello del rey, no sé qué. Y estaban las conversaciones de la Comaspo y la dirigencia iba a seguir. ¿Cómo van a seguir con las conversaciones de la Comaspo? Porque nos cerraron el diario. Wilson pretendía un empuje mucho más. Pero más allá de analizarlo a Wilson o criticarlo en ese sentido o marcar esa diferencia, lo que yo quiero en el documental es marcar lo que vivió el país en ese sentido de la diferencia que sentía la gente que estaba acá, la diferencia en cuanto a la estrategia a llevar a cabo. La diferencia de la gente que estaba afuera y la diferencia de la gente que estaba presa, que también se habla en el documental. Son como tres variantes interesantes de analizar que yo intento gozar en el documental. Mateo, cuando uno hace algo artístico sobre, describiendo a una persona, esto es un hecho artístico, un documental, siempre como que le va poniendo, va armando como una construcción humana de un personaje, ¿no? Sí. ¿Qué te faltó? ¿Sentís que te faltó algo a la hora de armarlo? ¿Hay algo que después te terminó el producto? ¿Le faltó algo? No, ¿sabes que no? Yo quedé muy conforme porque hay un retrato humano atrás de la tecnología política, que toco los temas que a mí me parecen más importantes. Hay un retrato humano siempre, o el humor, o las características familiares, o cómo se le tomaba el pelo al ministro. O sea, siempre hay una característica de la personalidad. Y eso, y creo... Queda reflejado. El final es muy emotivo cuando, creo yo, que cuando termina, queda esa sensación de la persona que era Wilson Ferreira. Pero qué magnetismo que tenía. Justo entrevistaba en la band premier a Juan Raúl y me hablaba de lo que era también como padre, los cuentos que hacía, que de repente las diferencias de edades que tenía con sus hermanos. La escuché, buenísimo. Y sentía la misma fascinación de escucharlo, tanto el más grande como el más chiquito, digo. Se disfrazaba y hacía unos shows. No, dice que estaba poco en casa, como dice Juan Raúl, pero cuando estaba, se mandaba a la presidida. Aparte era, ¿no? Era. ¿Siempre el nombre del documental siempre fue Wilson? ¿O fuiste y viniste? De Busquera Vuelta. De hecho, el proyecto... Compartinos algunas... Se llamaba Vengador de la República. Siempre se llamaba Wilson, pero con una bajada. El Presidente que no fue... ¿Y por qué llegaste a Wilson? El Presidente que no fue es un título que yo le hubiera puesto, pero hay un libro en Argentina sobre Campo, el presidente que suplantó Perón, que se llama así. ¿Y llegaste a Wilson solo porque...? Y sí, porque Vengador de la República lo pintaba en la primera época. Y yo creo que era un total, ¿no? Hubiese un cambio de posición. Mateo, ¿ya tenés el próximo en mente? No, no, son muy intensos para mí estos procesos. Me pongo muy obsesivo en la construcción porque... Ay, sí. Sí, pero ¿sabés que querés seguir por este camino? ¿Los documentales o el curso? Me preguntan eso, pero lo que pasa es que yo llego al género por los temas. No me considero un tipo de formación documentalista, entonces voy a eso. Si algo te llama la atención... Yo trabajo en publicidad toda la vida, o sea, tengo transformación. Sí tengo un interés político muy intenso, histórico muy intenso, y logré conjugar esas dos cosas. Pero son temas que te vinculan también mucho a ti. Si vos me decís, mañana harías un documental, yo qué sé, por decir uno, de Sereni, no tengo las herramientas para apoyar. ¿Te quedaste con ganas de votarlo? ¿A quién? ¿A Wilson? A Wilson, a Wilson. No, a Wilson sí, nunca lo voté, porque nunca pude. Mi primer voto fue el voto verde, después voté en la que ya él no estaba. Me hubiera encantado votarlo, porque en 89 era el presidente cantado. En la película Sesbosa es mi ilusión de que él hizo esa ley de conocida con el artículo cuarto como ventanita para interpretarlo él de presidente. Nunca lo pude hacer. Estas cosas me quedan en el aire. Bien. Mateo, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, por favor. Mucho éxito. ¿En los cines? ¿En qué cines está? Están en casi todos, están en dos movies, en dos grupos cine, que digo, hay opciones, en los live, en la sala B del auditorio, están casi en todo el país, en los dos departamentos que andan con problemas de cine. Muy contentos. Muy bien, muy bien. Bueno, hay mensajes para compartir, a ver qué dice la gente a través de nuestra línea de WhatsApp. Con todo gusto, vamos a leer los mensajes que están llegando. Hola, chicos, felicitaciones a Mateo. Gran trabajo por recordar y tocar fibras tan emocionantes de ese gran líder que tuve. El gran placer de coincidir con él y conocerlo. Gracias, Mateo. Y viva Wilson. Dice, volvió. Me encantó ver la historia en la pantalla grande. Las nuevas generaciones deberían de verla, ya que cada vez estamos más politizados. Muy buen trabajo de Mateo Gutiérrez. Dice, es muy objetivo el trabajo. Felicitaciones por la película. Dice, gracias, Francisco. Fui el día del estreno. Realmente fue muy emocionante y sentí a la sala la emoción, al punto que al terminar alguien gritó, viva Wilson. Salimos todos muy emocionados. ¿Fue así? Sí, bueno, pero fue el diputado Bandini. Pero las anécdotas que te habrán llegado y que te llegarán después de la película, de gente que lo conoció o que vivió o qué. Pero yo digo, jodó con lo de Guitro Bandini, pero en realidad fue re emocionante, porque estaba toda la familia, había dirigentes blancos, dirigentes del frente, y gente muy veterana, y los vi salir emocionados a todos. Y se debe dar espontáneamente en otras salas. Digo, fanáticos de Wilson, que seguramente cuando termina... Bueno, y en un momento aplaudían unos, aplaudían otros, como una pica ahí, y yo me asusté en un momento. No pasó nada. Está más bien. Gracias, Mateo. No, gracias a ustedes. Hacemos la pausa, revisando lo que se ve anoche en la pantalla de la tele.